No me gusta vivir aquí nada, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme al presente cuando te vives a mi vida No me gusta notar las horas, son de iris y no soy feliz No me gusta sentirme tan solo en un fantasma madre de todo Un vino de calma en vida No me gusta vivir así, así como si no volviera ¿Qué te dije Raúl? 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!